Como siempre, bueno, nosotros esta noche vamos a festejar el Día del Empleado Municipal, que en realidad se festeja mañana, pero nosotros vamos a hacer la fiesta esta noche. Esta noche cambiamos, digamos, de modo. Antes lo hacíamos en un salón, tipo comedor. Bueno, esta noche lo vamos a hacer con copetín, pata flameada, pizza, todo ese tipo de cosas, en un boliche bailable. Así que la gente se enganchó mucho, va a ser en el 111 disco, a partir de las 22 horas. Estamos entregando ya las entradas, que consiste en una cinta, ¿sí? Así que, bueno, ya tenemos más o menos aproximadamente 150, 160 personas confirmadas ya. Así que creo que va a ser lindo y, bueno, novedoso para nosotros. Así que vamos a ver, ojalá que salga todo bien. También con los sorteos, como todos los años, para agasajar al empleado. Exactamente. Quiero aclarar para que a veces no haya confusiones. Los que van a entrar en el sorteo son los afiliados que estén presentes, ¿sí? Se va a hacer sorteo con los afiliados que estén presentes y a los jubilados que estén presentes. El que no es afiliado, obviamente, no va a poder participar, ¿sí? Pero, bueno, los precios son muy módicos, 200 pesos para el afiliado, donde va a poder comer y tomar toda la noche, hasta las 5 de la mañana bailar. 300 pesos para el que no es afiliado. Así que, bueno, hemos hecho algunas consideraciones con algún personal que es de planta becar o de por día. También hemos hecho algunas consideraciones con respecto al precio para que puedan estar presentes y puedan compartir porque nosotros los integramos como chales empleados municipales que son. Mañana ya está dictaminado por el Ejecutivo que mañana dio a Soto Municipal por el día este. Así que, bueno, mañana tenemos un día de descanso extra este fin de semana. Así que, bueno, trataremos de pasarle lo mejor posible. Dejame decir alguna otra cosita que tiene que ver con las elecciones municipales. Lamentablemente sabemos que hay muchos compañeros que están sufriendo ciertas presiones por un candidato u otro, ¿sí? Decirle a los compañeros eso que cuentan con el apoyo nuestro y que tienen toda la libertad de votar a quien ellos crean conveniente para la ciudad. Yo creo que por ahí pasa la cosa y también ese es un valor que nosotros debemos poner en práctica. Nosotros como empleados municipales, como servidores públicos, elegir a quién nos van a gobernar porque también van a ser nuestros empleadores. Que sirva esto para el conjunto, no individualmente. Así que, bueno, y a los compañeros saben que siempre tienen el apoyo y cuentan con nosotros siempre. Gracias. 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 Gracias.